La agrupación folclórica Virgen de los Remedios de Torrecillas de la Tiesa quiero homenajear a todos esos héroes que siguen trabajando estos días de confinamiento. ¡Va por nosotros! La agrupación folclórica Virgen de los Remedios de Torrecillas de la Tiesa quiero de pena, me voy a morir, me voy a morir, me van a encerrar en el campo santo de la libertad. En el cielo manda Dios, y en el cielo manda Dios, y en la Feria Loritano, y en el pueblo Torrecillas, la Virgen de las Tres Manos, que quiera tu madre, que quiera que no, para mi arrecer, para el otro no, para el otro no, para el otro no, que quiera tu madre, que quiera que no. Dicen que no hay cara guapa, y en Torrecillas señores, dicen que no hay cara guapa, pero la hay morenita, que a los corazones matan. Mañana, mañana, vente por aquí, vecino de plena, me voy a morir, me voy a morir, me van a encerrar en el campo santo de la libertad. ¡Gracias!